¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar la autorotación en cualquier iPhone. Aquí tenemos el iPhone XR, pero no pasa nada. En cada iOS hay que hacer lo mismo. Para activar y desactivar la autorotación hay que abrir el centro de control. Entonces deslizamos el dedo hacia abajo, así, para ver estas opciones aquí. Y ahora pulsamos el icono de la autorotación. Bueno, así la desactivamos, ¿no? Desactivamos la opción de autorotación y para activar la opción de autorotación pulsamos el icono de nuevo. Y bueno, lo podemos hacer también de otra manera. Para eso vamos a configurar la opción de tocar atrás. Sería más fácil desactivar y activar la autorotación. Abrimos la aplicación Ajustes. Aquí buscamos la pestaña Accesibilidad. Luego pulsamos la opción de tocar y elegimos la última opción de estas, tocar atrás. Y ahora, al tocar dos veces o al tocar tres veces, todo depende de lo que quieras, bueno, podemos activar la autorotación y desactivarla. Vamos a, por ejemplo, configurar la opción de tocar dos veces. Entonces, bueno, de aquí, de estas opciones, marcamos Blocar Rotación y ya podemos, bueno, al tocar dos veces la parte trasera, activar y desactivar la autorotación. Bueno, abrimos el centro de control para verlo. Tocamos dos veces la parte trasera. Ay, perdón, dos veces. Así, bueno. Y tocamos dos veces para desactivar la opción. Así. Muchas gracias por ver el video. Tiene nuestro comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!